Vamos a comenzar directamente con la Palabra del Señor y vamos a leer en el Salmo 115, versículos del 9 al 15. Una vez más vamos a leer la Palabra del Señor en Salmos 115, versículos del 9 al 15. Dice así la Palabra del Señor. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará a Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendecirá a los cielos y la tierra. Nos hace una invitación. Nos dice, confía en el Señor. Le está diciendo a Israel. Sin embargo, también le dice a todos los que temen al Señor. Ahí vamos incluidos nosotros. Ahí vas incluida tu hermanita. Dice, confía en el Señor. ¿Qué es lo que está el salmista diciéndole a aquellas personas que iban a leer este mensaje? Él es tu ayuda y tu escudo. Yo quiero que leamos la misma escritura, pero en la versión nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor. Confía en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y bendecirá a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. El tema de este día, el Señor se acordó de ti. El Señor se acordó de ti. Que es lo que decía la palabra del Señor. En el versículo 12 del Salmo 115 que acabamos de leer. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Esa palabra, yo la recibo para mí. Esa palabra, el Señor te la dice a ti. El Señor se acordó de ti. Aquí el salmista le está hablando al pueblo de Israel. Y luego cuando él habla también de que bendecirá a todos los que temen al Señor, pues también nos está incluyendo a nosotros. Sin embargo, el pueblo de Israel había pasado por diferentes situaciones. Como la mayoría de nosotros sabemos, el pueblo de Israel había pasado por ese tiempo de esclavitud. En donde el Señor usa a Moisés para poder rescatarlo de esa situación y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Durante ese lapso de tiempo en donde el pueblo de Israel estuvo caminando hacia esa tierra prometida, pasaron por diferentes situaciones. Fue largo el tiempo. Fue largo el tiempo en donde uno cuando pasa por un desierto, pues uno puede ver que en ocasiones se puede llegar el momento en donde surge la desconfianza, en donde surge el temor, en donde surge el miedo, en donde le surgen a uno otras ideas para poder salir de esa situación. El pueblo de Israel durante esos 40 años no se mantuvo fiel al Señor y confiando en que iban directamente a la tierra prometida y que ellos iban a salir al otro lado sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Iban a llegar sanos y salvos y iban a poseer lo que el Señor les estaba prometiendo. Pero en todo trayecto de nuestra vida van a haber momentos en donde uno de pronto empieza a dudar. Y el pueblo de Israel en ese lapso de tiempo también vivió momentos de duda. Sin embargo el Señor lo lleva. Y aún así después de que están en ese tiempo en donde se podían gozar de las maravillas de lo que el Señor les estaba proveyendo de esa tierra prometida, también comienzan a fallarle al Señor. Y después de que estuvieron en ese lapso de desobediencia al Señor, también llega un momento en donde el pueblo de Israel también ve que esa desobediencia no lo iba a llevar a nada. En la Biblia nosotros vemos diferentes promesas del Señor que se cumplen en un tiempo y otras que se van a cumplir después. Profecías que se cumplen en un tiempo y que se van a cumplir quizás en el tiempo en donde ya el Señor comience a gobernar en este mundo, ya cuando el Señor comience a tratar directamente con el pueblo de Israel. Pero en este momento el salmista le hace ver a Israel que a pesar de esas situaciones difíciles que estaban teniendo, de ese momento de rebeldía, de ese momento en donde se van por otro lado y no van adorando solamente al Señor, de pronto cuando se ve en esa situación y viene un arrepentimiento al pueblo, el Señor se acuerda del pacto que hizo con el pueblo de Israel. El Señor se acuerda de ti y el Señor te bendice. A veces nosotros olvidamos las promesas del Señor. A veces nosotros olvidamos. ¿Por qué? Porque las situaciones no son tan placenteras, porque nuestro tiempo posiblemente se ha oscurecido y no logramos ver el sol. Y comenzamos a dudar, y comenzamos a desconfiar, y comenzamos a ver que quizás nuestra situación se va a alargar, que nuestro desierto va a continuar y no vamos a poder encontrar una fuente que refresque nuestra vida. el manantial que venga a refrescar ese cansancio, ese debilitamiento que ha venido hacia nosotros. Pero cuando nosotros tomamos para nosotros esa palabra que el salmista le está diciendo al pueblo de Israel, que le está diciendo a todos los que tememos su nombre, dice, confía en el Señor. Confía en Él, porque Él es tu ayuda, porque Él es tu escudo. Independientemente de lo que estés viendo, independientemente de lo que estés atravesando, confía en el Señor. Y esa frase, que para mí es como que es agua que necesito en este momento, el Señor se acordó de ti. El Señor ha visto tu dolor, el Señor ha visto tu aflicción, el Señor volteó su mirada a ti y se acordó de las veces en las que lo has buscado en oración, de las veces en las que has venido a Él, de las veces en las que te has humillado y le has dicho, Señor, aquí estoy. El Señor se acuerda de nuestra condición. Posiblemente tú digas, hermana, pero ¿cómo se va a acordar de mí si yo soy una persona que he estado muy lejos de Él? Soy una persona que me ha mantenido como los israelitas, fluctuando, que en ocasiones estoy bien, en ocasiones no estoy bien, en ocasiones confío en Él, en ocasiones me voy confiando en mis propias fuerzas, en ocasiones me voy y estoy tratando de arreglar mis asuntos por mi propia cuenta, haciendo cosas que no debería hacer. Pero tratando de salir adelante de la situación porque yo tengo que salir de la situación como sea. Y de pronto decimos, he tratado de buscar la ayuda a mi manera, a mi manera, en muchas ocasiones esa ayuda es haciendo cosas que no son correctas. En ocasiones es mintiendo, en ocasiones es estafando, en ocasiones es haciendo cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor. Hace mucho tiempo atrás, yo hablaba con una amiga y me decía ella, ella quizás no, o sea, son temas que posiblemente no lo debería tocar aquí, no sé, pero estábamos hablando de un presidente de tal república y ella decía, hay una promesa sobre él, hay una promesa que Dios le hizo a él de que él iba a sacar adelante a ese país. No estoy hablando de Estados Unidos, pero sí decía, hay una promesa y quizás puede ser algo similar por ahí, pero no estoy hablando de Estados Unidos. y comienzan a hacer fraude para que la promesa del Señor se cumpliera y se hace un fraude electoral y de pronto aparece como que el que ganó fue la persona sobre la que estaba la promesa del Señor. Y yo le decía a ella, le digo, yo no soy ni de un partido ni del otro, yo no apoyo a este ni apoyo al otro. Pero, si hay una promesa de parte del Señor, se tiene que cumplir haciendo las cosas correctamente. Nosotros como humanos no podemos hacer cosas que no estén bien delante del Señor para obtener quizás la promesa que se ha dicho sobre esta persona. Si es de parte del Señor, se va a cumplir sea como sea, pero haciendo lo correcto. Pero no vamos a hacer lo que no es correcto para poder agarrar nosotros la bendición. A veces nosotros obstaculizamos y estropeamos lo que el Señor está queriendo hacer porque metimos las manos nosotros. Porque quisimos actuar a nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que esto se cumpla. Porque el Señor lo que quiere es que esto se mantenga unido. Y si el Señor quiere que se mantenga unido, pues vamos a ver de qué forma le ayudamos al Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? El Señor se acordó de ti. El Señor se acuerda de nosotros. El Señor lo que quiere es que nosotros podamos confiar y descansar plenamente en Él. Pero tenemos que descansar y tomar al Señor como nuestro escudo y tomando esas promesas de parte del Señor para nosotros independientemente si tenemos que pasar por el valle de la oscuridad, por el valle de los huesos secos por ese tiempo de necesidad, por ese tiempo de escasez. Pero hay una promesa que se va a cumplir y el Señor se va a acordar de nosotros. Pero tenemos que buscar hacer las cosas correctamente delante del Señor. El Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida de paz y de tranquilidad. pero sin ocultar, sin que nosotros podamos decir hoy le fallo al Señor y mañana el Señor me bendice. ¿Por qué? Porque me arrepiento. No, yo voy a empezar a vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque yo quiero que eso, que el Señor le está prometiendo al pueblo de Israel que el Señor es tu ayuda y el Señor es tu escudo, pues entonces yo lo quiero tomar para mí. El Señor se acordó de tu necesidad y como decía anteriormente posiblemente podemos decir no, pues es que esa promesa puede ser que no sea para mí. Si nosotros venimos delante del Señor y no importa cómo hayamos vivido, no importa lo que hayamos hecho, no importa las veces en las que hayamos fallado delante de la presencia del Señor, no importa lo que hayamos hecho por nuestra propia cuenta tratando de salir adelante, si nosotros venimos al Señor y le decimos Señor, aquí estoy, aquí estoy, quizás he tenido eventos que no han sido tan favorables para mí, Señor, aquí estoy, posiblemente mi vida no ha sido tan de acuerdo a tu voluntad, Señor, aquí estoy, he fallado, he pecado contra ti, pero aquí vengo, Señor, esperando de que de que tú puedas hacer algo especial en mi vida, esperando, Señor, de que tú me saques de la condición en la que estoy en la que estoy viviendo en este momento. Quizás podríamos decir, no, pues es que entonces voy a buscar al Señor por interés. Yo digo, todo, absolutamente todo, lo que me acerca al Señor no importa cómo venga. Si me acerca al Señor con, si yo me acerco al Señor porque he pasado por una situación difícil y eso me acerca al Señor, bendita sea esa circunstancia difícil. Señor, y posiblemente yo podría decirle, Señor, quizás vengo por interés, Señor. Quizás es porque en realidad estoy entre la espada y la pared. Quizás es porque estoy en una situación en donde yo ya no veo salida. Pero yo sé que si tú me estás mandando esta palabra es porque te has acordado de esta pecadora, de esta que te falla cada rato, de esta que no es constante, de esta que se ha mantenido tan lejos de ti y que ahora que me he visto en esta situación tan, tan difícil, tú te has acordado de esa ovejita negra que estaba por ahí y la quieres rescatar. Y quizás el dolor que estoy pasando, Señor, es para que tú puedas entrar a mi corazón directamente. Y cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, independientemente si venimos por un interés, a veces el Señor nos va a hacer pasar por el dolor para que nosotros clamemos a Él. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando todo está bien, a veces el hombre es muy difícil que se acerque a Dios. Cuando todo le va de maravilla, cuando en el trabajo le va súper bien, cuando a los hijos les está yendo bien, que no hay nadie enfermo en casa, es muy difícil que nosotros nos acordemos del Señor. ¿Qué venían buscando las personas al Señor cuando el Señor se mantuvo en ese ministerio que tuvo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra antes de que llegara ese sacrificio? Venían muchos enfermos y le buscaban. Venía mucha gente y le buscaba esperando que el Señor hiciera algo en sus vidas. Dice la palabra del Señor que en una ocasión también cuando Él multiplicaba los panes de pronto venían más personas y decía me buscan por el alimento que perece. Quizás nosotros le podemos decir Señor, sí, vengo por el alimento que perece. Vengo con esta necesidad Señor. pero no solamente quiero buscarte por ese alimento que perece. No solamente quiero buscarte porque necesito un trabajo. No solamente quiero buscarte porque necesito alimento en mi casa. Sí, Señor, es cierto. Y cuando somos sinceros y le decimos Señor, sí es cierto. Vengo porque estoy pasando tiempo de escasez. Sí, Señor, reconozco que estoy llegando a tu presencia porque mi matrimonio es un desastre y porque yo no quisiera que mi matrimonio se viniera abajo porque he llegado a la conclusión Señor que si no es con tu ayuda yo voy a perder mi hogar. Pero aquí estoy Señor. ¿Tú crees que eso que está poniendo el Señor en ti sea casualidad? El Señor se acordó de ti. El Señor miró tu aflicción. El Señor está poniendo tu mirada sobre ti y es por eso que tú estás sintiendo la necesidad de buscarlo porque el Señor se acordó de ti y no solamente quiere acercarse que tú te acerques a Él. El Señor quiere obrar en ti, quiere obrar en tu familia, quiere obrar en tu corazón, quiere sacarte de esa condición. Es el Señor el que mira la condición del ser humano y Él se acuerda de nosotros porque nosotros no nos acordamos de Él. Porque nosotros de nuestra propia cuenta no buscamos del Señor. Pero Él se acuerda de su pueblo y Él quiere sacarlo de esa condición en la que vive. y quizás nosotros venimos y le decimos Señor tengo tantos problemas con mis hijos los veo en una situación tan difícil Señor que solo un milagro los puede sacar de donde están. Solo tu mano Señor puede hacer algo directamente en su mente en su corazón Señor. Y le decimos sí Señor vengo vengo porque tengo un interés porque ya estoy cansada de esta vida que estoy llevando de estas preocupaciones constantes de esta situación que me mantiene pues al borde de la muerte y le decimos Señor tú dices vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados que yo los voy a hacer descansar sí Señor vengo cansada de este mundo vengo cansada de lo que estoy llevando vengo que ya no puedo más vengo Señor a poner delante de ti esta situación difícil que estoy viviendo con con tal persona con mis papás con mis hermanos ya no puedo más Señor ya no soporto el alcoholismo de mi esposo y si tú y si tú no me ayudas yo creo que yo llegué hasta aquí el Señor se acordó de la situación que estás viviendo y el Señor te está trayendo a Él el Señor está viendo que tú ya no puedes más y te está diciendo ven aquí yo me acordé de tu situación y yo te quiero sacar de esa situación ¿qué estamos viviendo? ¿qué situación estamos atravesando? ¿cuál es nuestro ambiente? ¿en dónde nos estamos desenvolviendo? quizás podamos decir todo lo que yo estoy viviendo yo misma me lo he buscado todo lo que me ha pasado es porque he tomado una tras otra mala decisión pero el Señor se acordó de ti en tu humanidad en tus errores entre ese millar de malas decisiones el Señor se acuerda de aquellos que quizás en algún momento sintieron el deseo de buscar de Dios pero el ambiente los atrapaba cada vez más y no podían ser libres porque estaban atados atados tanto a lo que les ofrecía el mundo como también atados a esas personas que les decían si tú te vas te mueres si tú te vas te dejo si tú no das la espalda no esperes una ayuda de nosotros pero cuando nosotros reconocemos que la ayuda que puede dar el hombre que la aceptación que puede dar el hombre no se comparan en nada a la bendición que podemos tener de parte de Dios es cuando tomamos valor y decimos hoy sí hoy sí me desprendo de todo eso que me está atando Señor y aquí vengo yo delante de ti vengo aquí esperando Señor que tú hagas algo en mi vida yo tomo para mí Señor que eres tú que eres tú el que te acuerdas de mí que eres tú el que me buscas que eres tú que es lo que dice el salmista el creador de los cielos y la tierra no es cualquier persona no es aquel la persona que te está apoyando en ese momento que no te está atrayendo a Dios sino que te está alejando de él no es aquel que tiene una posición que posiblemente tú sientes de que tienes un respaldo aquí tenemos al que hizo los cielos y la tierra es como que el salmista no solamente te está diciendo ven y confía en cualquier persona te está diciendo ven y confía en el que hizo los cielos y la tierra él es tu escudo él te va a ayudar dejemos de confiar en el hombre para que comencemos a depositar nuestra confianza en el Señor dejemos de confiar en aquellos que posiblemente hoy nos ayudan por interés pero mañana posiblemente no van a tener ese interés en nosotros y no nos van a ayudar el Señor se acuerda de nosotros para que el Señor no va a obtener nada de nosotros nosotros no podemos darle absolutamente nada al Señor el hombre el hombre espera que nosotros le demos algo en retribución a lo que ellos hacen por nosotros el Señor no espera nada de nosotros nosotros no podemos darle ningún obsequio al Señor lo único que podemos hacer es presentarnos delante de Él como sacrificios vivos lo único que podemos hacer es darle nuestra vida a Él para que sea Él el que tome control de nosotros y que nos ofrece nos ofrece paz nos ofrece tranquilidad nos ofrece el gozo que el mundo no puede dar Él es el que se acuerda de nosotros Él es el que nos hace la invitación a nosotros Él es el que nos dice yo te voy a sacar de esa condición yo soy tu sanador yo soy tu ayudador yo soy tu consuelo o sea Él es prácticamente el todo es todo lo que nosotros necesitamos ya basta de buscar en donde no vamos a conseguir lo que el Señor nos está ofreciendo Él se acordó de nuestra situación Él te vio enferma y quiere sanarte Él vio que estás sufriendo por la situación que están viviendo tus hijos y el Señor quiere consolarte dice así la palabra del Señor bendecirá a los que temen al Señor a pequeños y a grandes aumentará el Señor bendición sobre vosotros sobre vosotros y sobre vuestros hijos que es lo que más nos preocupa a nosotras como madres nosotras podemos pasar situaciones difíciles nosotras podremos soportar muchos maltratos nosotras podremos soportar la enfermedad pero cuando tocan a nuestros hijos cuando nuestros hijos son los que están pasando por situaciones difíciles cuando nuestros hijos son los que están en esa situación que nosotros quisiéramos hasta dar nuestra propia vida con tal de que nuestros hijos no estuvieran sufriendo que dice el salmista aumentará el Señor la bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos sobre tus hijos queremos bendición para nuestros hijos busquemos al Señor independientemente si ahorita no la vemos el Señor sea acordado de nosotros y el Señor nos bendecirá Señor yo quiero descansar en tu promesa Señor yo deseo descansar y confiar plenamente como nos invita el salmista a que eres tú el que nos va a ayudar en esta situación que eres tú nuestro escudo y que vas a aumentar la bendición no solamente sobre mí sino que también sobre mi casa sobre nuestros hijos Señor 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 y si a mí lo que más me preocupa son mis hijos Padre yo voy a confiar en ti yo voy a dejar a un lado quizás algunas situaciones que quizás yo sé que que se van a ir resolviendo en el camino pero en primer lugar Señor yo voy a buscarte a ti porque eres tú el que te acuerda de nosotros y yo sé que tú se vas a encargar de traer bendición a mi vida buscamos al Señor en nuestra necesidad el Señor se acuerda de nosotros y pone en nosotros el sentir de buscarlo y no nos busca y no nos busca porque somos personas buenas esa es la maravilla del Señor que en muchas ocasiones las personas nos fijamos en los demás porque tienen ciertas cualidades que nosotros vemos que son buenas el Señor transforma esas cosas malas que nosotros tenemos y así con las cosas malas que nosotros tenemos el Señor nos ama el Señor nos atrae a Él así que independientemente de cómo nosotros nos sintamos delante del Señor podemos venir a Él y decirle Señor me siento sucia me siento impura Señor me siento inmerecedora de cualquier bendición y a veces no recibo Señor porque siento que yo no merezco recibir y a veces estoy pasando por una situación y no me atrevo a pedir porque yo sé que no merezco que Tú me des ¿y tú crees que nosotros merecemos? no hay nadie que merezca todos en algún momento ofendemos a Dios unos de una forma otros de otra lo importante aquí es tener un corazón sincero y arrepentido delante del Señor y tratar de decirle Señor no con mis fuerzas sino con las Tuyas Señor yo quiero mantenerme firme sin fallarte Señor obedeciéndote a Ti si en algún momento de mi vida yo te he fallado perdóname y si estando en el camino del Señor de pronto vemos que volvimos a fallar Señor ayúdame yo ya no te quiero fallar ayúdame Señor hazme fuerte en esta situación que estoy atravesando y que en ocasiones es mi punto débil Señor no con mis fuerzas sino con las del Señor y su misericordia nos envuelve y su misericordia nos vuelve a traer somos imperfectos somos inmerecedores y tenemos un Dios que nos ama a pesar de nuestras imperfecciones y que se acuerda de nosotros a pesar de nuestras dudas de nuestra falta de fe de nuestra desconfianza en Él pero el Señor se acuerda de nosotros y el Señor nos recuerda a través de su palabra a través de lo que usted ve a través de lo que usted escucha yo me acordé de tu condición Dayanara yo me acordé de la petición que tienes delante de mí yo me acordé de esa situación difícil que estás atravesando y yo voy a actuar porque has depositado tu confianza en mí yo voy a actuar y te voy a sacar de esa condición yo voy a actuar y voy a hacer que eso que tú mirabas como un imposible se vuelva una realidad delante de ti quizás para ti es muy difícil que tu hija cambie su manera de actuar quizás para ti es muy difícil que esa enfermedad se pueda curar sin embargo Dayanara yo me acordé de ti y yo soy el mismo de ayer y soy el mismo hoy y seguiré siendo el mismo mañana y yo voy a actuar y yo te voy a sanar y yo te voy a liberar y yo voy a cambiar el corazón de aquellas personas que te están haciendo daño y vamos a ver como esa puerta que estaba cerrada se abre delante de nosotros ¿por qué? porque el Señor se acordó de nuestra situación porque el Señor se acordó de ti hermana porque el Señor no se ha olvidado de esas peticiones que tú tienes delante de Él porque el Señor no se ha olvidado de lo que has sufrido porque el Señor no se ha olvidado que lo has puesto a Él en primer lugar porque el Señor se acuerda de esa sinceridad con la que lo has buscado de ese servicio que le has dado de esa disposición que has tenido cuando en muchas ocasiones ha habido obstáculos en el camino y has tratado de buscar siempre obedecerle a Él ¿qué estás pasando hermana? ¿cuál es tu situación? ¿qué has sentido en tu corazón? ¿cuál es la carga tan grande que estás llevando? el Señor se acordó de ti el Señor se acordó y el Señor bendecirá ¿confías en Él? ¿crees en Él? ¿crees que Él es tu ayudador? el Señor se acordó de tu situación el Señor se acordó de tu petición y Él te bendecirá vamos a confiar plenamente en que esa palabra es para nosotros vamos a confiar plenamente en que el Señor no se olvidó de nuestra situación sino que hoy nos dice yo me acorde de ti y yo te bendeciré vamos a orar amado Señor gracias bendito Dios por acordarte de de que estamos aquí esperando una respuesta tuya Señor esperando el cumplimiento de tus promesas esperando que traigas paz a nuestro corazón Señor a esta mente que en muchas ocasiones nos traiciona a esta mente que piensa tantas cosas que siente que que tú te olvidaste de nosotros que no somos merecedores de que te acuerdes de nosotros Señor Padre queremos confiar plenamente en ti queremos depositarnos en ti queremos vivir ahora confiando plenamente en que esa bendición ya está Señor que tú nos estás diciendo en este día yo me acordé de ti y yo te bendeciré si Señor gracias Padre gracias por acordarte de tu pueblo gracias por acordarte de nuestras necesidades Señor gracias por decirnos que vas a bendecirnos Padre hoy tomamos para nosotros esta palabra Señor y desde ahora confiamos plenamente en que se van a hacer realidad en nuestra vida gracias Señor gracias por traer paz a nuestro corazón gracias por darnos esa confianza esa tranquilidad de que nuestra espera Señor de que nuestras lágrimas han llegado a tu presencia y tú te has acordado de nosotros gracias Señor por tomar en cuenta la petición de de este pueblo pecador porque no merecemos Señor porque fallamos porque fallamos pero aún así Señor tú te acuerdas de nosotros porque aún así tú nos abrazas Señor porque aún así nos das nuevos ánimos gracias Señor gracias por por ver nuestra condición gracias por dejarnos ver con tus ojos Señor la bendición que ya viene gracias Señor gracias Señor no permitas que venga la intranquilidad no permita que venga la duda Señor que al contrario que a partir de hoy caminemos confiando Señor en que tú has escuchado nuestra oración y que tú nos bendecirás Padre en este momento pon tu mano Señor sobre cada una de las hermanas que en este momento están sintonizando esta programación pon tu mano Señor sobre cada persona que en este momento está ahí Señor en sintonía de este canal Padre que ellos puedan confiar en ti que ellos puedan descansar en ti que ellos sientan que tú eres su escudo que tú eres su ayudador Señor y que tú te acordaste de ellos y que tú les bendecirás en el nombre de Jesús Señor que el lugar en donde están se llene de paz se llene de tranquilidad Señor que ellos sientan como tu presencia los estén volviendo bendito Dios y que a partir de ahora sientan esa energía que no estaban sintiendo antes que sientan Padre como sus fuerzas se renuevan en el nombre de Jesús Padre ponemos en tus manos cada una de sus necesidades ponemos en tus manos Señor a cada una de esas personas que tienen esa carga tan pesada y que no la han podido soltar para que delante de ti Señor la dejen y que ahora puedan caminar libremente Señor sin esa carga pesada sobre sus hombros que te la dejen a ti Señor porque eres tú el que la puede llevar Padre ponemos en tus manos cada una de las necesidades independientemente de la necesidad que sea Padre que seas tú obrando con poder que seas tú sanando Señor que seas tú liberando que seas tú proveyendo Señor que seas tú limpiando el ambiente Señor que seas tú poniendo amor en cada uno de sus familiares Padre en el nombre de Jesús que seas tú glorificando tu nombre en sus vidas Señor en sus hogares en el nombre de Jesús gracias por acordarte de nosotros Padre gracias por bendecir nuestra vida gracias por darnos paz gracias por darnos de tu tranquilidad en el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos Amén Señor Amén Bueno llegamos al final de la programación damos gracias al Señor por cada una de las personas que han estado ahí pendientes de la programación que el Señor me les bendiga mucho